Aquí está Martín Romo, que es el empresario, y está el presidente del Instituto de Centro de Tominos. Quisiera que tomara la palabra en la atención, que es el presidente del Instituto. Martín, finalmente, Martín, es el motivo de esta entrevista. Muy buenos días, agradecer, como siempre, la atención de los medios de comunicación para dar a conocer las actividades que, como ayuntamiento, por parte de nuestra presidenta, la maestra Tey Gutiérrez, y como instituto, venimos realizando para darle continuidad a las actividades que se tenían programadas para la edición 165 de nuestros festejos charotaurinos. El día de hoy estamos aquí para dar a conocer ya lo que es la primera corrida formal y la única que vamos a tener para este año, la cual decirles que la plaza de toda la petatera ya está lista. El día de, bueno, hace rato a la madrugada ya llegaron lo que son los toros que se van a lidiar de la ganadería de Begoña. Bien, ya está con nosotros uno de los mandadores, nuestro amigo Uriel Moreno de Zapata, que le damos la bienvenida. Gracias. El empresario Martín, que hemos tenido ahí una muy buena relación, muy buen apoyo para que todo esto se pueda llevar a cabo y cumplirle al público, a los villalparenses, a los colimenses, que gustan de esta afición. Comentarles que el día de mañana, a partir de las 5 de la tarde, será la corrida. Viene Fauro Aloy, rejoneador. Vienen los forcados amadores de México y un mano a mano de banderilleros de Uriel Moreno, el Zapata, y nuestro amigo el Chihuahua. Entonces, pinta para bien la corrida y ahí los esperamos. Las puertas van a estar abiertas a partir de la 1 de la tarde. Vamos a tener ahí venta de comida. Vamos a tener los estacionamientos, van a ser al interior del recinto ferial, como los tuvimos para el evento del recodo, por los temas de los protocolos de seguridad. Y va a estar blindado el recinto, lo que es al exterior. Solo se va a poder entrar, las vialidades solo se van a poder usar para ingresar al estacionamiento, para que lo consideren. Se van a cerrar a partir de las 12 del día y se abrirán al finalizar la corrida. Entonces, ahí los esperamos. Comentarles también que niños menores de 12 años entran gratis, para que también disfruten y pues esta parte de la tauromaquia, pues la conozcan y también puedan disfrutar en familia. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por su presencia. Pues nada, aquí estamos nuevamente para hacer la invitación a la corrida. Digo, las circunstancias se han presentado de esta manera. Ha sido algo muy complicado, pues tanto para el ayuntamiento, para el instituto, para la empresa, para todo el mundo. Pero bueno, se llegó el día y de dar la corrida en la petatera después de dos años, de no haber. Es una corrida con toda la formalidad, con todo el respeto que nos merece la petatera. Es una corrida muy fuerte, como se acostumbra aquí, de la ganadería de mucho prestigio. Es Begoña, ya los toros, ya están en los corrales. Este, el cartel, sabemos que aquí gusta el caballo, el toreo caballo, que es el rajoneo. Pablo Oloy es un joven rajoneor mexicano que ha venido triunfando con excelentes resultados en sus presentaciones. Él tomó la alternativa hace muy poco, en Curiquilla, de parte de su padre. Y este, muy recomendable, que lo conozcan, que lo vean. Son entre una cuadra de caballos preciosa. Y les aseguro que esa nivel que les va a gustar poner el terno en los forcados amadores de México. Es un reto muy grande para los forcados, ya que la corrida viene en promedio en peso en 550 kilos, con cara, muy bien presentada. Y, pues, de los toreros a pie, ¿qué podemos decir? Digo, el consentido de la tierra, que es Julián Moreno en Zapata. Aquí está conmigo y agradezco su presencia. Y un torero más joven con todo el ímpeto y que viene apretando duro en un duelo de banderillas que es Antonio García del Chihuahua. Entonces, pues, está todo puesto en la mesa para que tengamos una gran tarde y, pues, no queda más que invitarlos, reiterar lo que les dijo César. Los niños menores de 12 años acompañados de adultos son, entran, totalmente gratis para tratar de hacer un evento totalmente familiar. Y muchas gracias por su presencia y por el espacio. Les dejo al marcador de todos, el maestro Julián Moreno Zapata. Gracias. Buenos días, aún. Primero, agradecer a los medios que se den la oportunidad de difundir esta corrida que, bueno, por circunstancias que todos sabemos se han venido por supuesto. Y yo creo que una acertada decisión por parte del municipio del director el que se dé un festejo que siempre la gente necesitamos siempre un lugar donde nosotros podamos salir por la familia y yo porque han decidido muy bien el que se dé el festejo. Lo demás, bueno, pues ya lo ha dicho el director, lo ha dicho el empresario, solo me resta reiterar la invitación a toda la gente de Colima, de Villa de Álvarez, de Guadalajara que también viene mucha gente, de Ciudad Guzmán, de la gente de alrededores, a esta gran corrida de todos. Recuerden, será mañana sábado a las 5 de la tarde. En el cartel la presentación, como bien lo dijo la apoderada de Paulo Aloy, no sé si se acuerden los taurinos sobre todo y de la gente que nos gusta el caballo. Giovanni Aloy fue un gran torero, venía mucho con el maestro Loic Cavazos, él le abría mucho plaza, pues ahora es su hijo, ahora vienen las nuevas dinastías, acaba de tomar la alternativa de Juiquilla y se me hace un gran torero y que va a ser muy interesante el que lo conozcan ahora en su presentación aquí en la Pesatela. Después, un servidor por antigüedad, Uriel Moreno Zapata, ya un torero conocido con muchísimos años viniendo al costo de la Petatera y que les digo en el tema personal me da mucho gusto de venir porque tengo grandes amigos aquí en la villa y entonces siempre es un placer el de venir porque bueno ya al enterarse que viene su servidor bueno pues ya habla para la comida, para la cena, para disfrutar la amistad que hemos cosechado durante ya muchos años y cierra el cartel perdón y con el rejoneador vienen los forcados amadores de México y cierra el cartel por realmente la competencia porque le vamos a llevar así un torero que como todos nos ha costado el de llegar al sitio en el que estamos es un gran banderillero un gran atleta muy bueno en las redes sociales lo que es muy activo por ahí sacan sus jueves de preguntas y la verdad es que lo admiro mucho pero aparte es muy divertido en sus redes sociales es Antonio García de Chihuahua entonces en el ruedo seguro que ya no habrá graciosidades y menos delante de un toro que la correa está muy bien presentada que es la correa de Begoña y seguro que será una gran tarde de toros un gran mano a mano sobre todo de banderillas que es lo que la gente espera de este cárcel así es que bueno amigos invitarlos es el día de mañana sábado a las 5 de la tarde en nuestra hermosísima plaza La Petáfrica así es que señores espero poderos saludar por ahí ¿Venta de boletos en dónde y en qué hora hay? Ahorita la venta de boletos está en los lugares de costumbre está en los actos de la presidencia municipal y está en Soriana Villa de Álvarez en Jenny Boutique está ahí en los horarios que abre la boutique creo que es de 10 a 8 de la noche 9 y en la presidencia están de 9 a 3 y de 5 a 8 a 8 de la tarde ¿A qué hora abren puertas mañana en la petantera? A la 1 de la tarde a la 1 a la 1 de la tarde Uriel ya vean varias ocasiones que vienes a Colima muchas ¿cuántos años ya llevas? ¿cómo te ha ido? ¿cómo te has levantado? me refiero con los resultados y por otro lado estaban hablando del peso de los animales ya has tenido este tipo de pesos y cuál es el reto que tienes en esta etapa el día de mañana ok estamos haciendo Aguascalientes te salió uno de casi 600 si la corrida del domingo crezó muy bien en Aguascalientes que cortamos los órganos muy bien fíjate que estábamos por alguien que le gusta los números el tema de las corridas el maestro Pablo Hermoso en Mendoza y un servidor somos los los que más veces hemos venido aquí a la petantera son los dos los que más hemos tenido no sé serán 10 12 años en los que hemos venido y después bueno como te he comentado vengo con una gran ilusión siempre de venir a una plaza donde ya hay triunfos muy bonitos cuando la gente paga un boleto te quiere ver por lo menos como la tarde anterior donde te vio triunfar o sea esa es la ilusión de alguien que paga un boleto y entonces pues el compromiso cada año es más fuerte y bueno la verdad es que parte de la tauromaquia del zapata o el secreto que lo ha hecho que dure tantos años porque ya son 25 años de matar a los toros es que yo creo que ha sido honesto ha sido honesto en 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 el ruedo ha sido parte del secreto de su tauromaquia y aparte bueno al final se torrea como se es disfruto mucho el de tomar un capote y el de dibujar diferentes kits que he tenido la oportunidad de inventar algunos kits y después Uriel Moreno ve al zapata por un video y ve la cara el rostro de como disfruta y yo creo que eso hace que la gente igual lo disfrute de la misma manera de verdad es que vengo con una gran ilusión ahora como decía anteriormente con 25 años de alternativa ya con madurez ya con muchos toros en estos casi en estas ya casi 900 corredas toreadas entonces pues cada año te va tomando de diferente manera pero pero ahora vengo con una con una gran ilusión de seguir triunfando y de seguir conservando el lugar que me he ganado aquí en la ilusión para esta visión se habían anunciado dos corridas formales por cuestiones que ya sabemos todo el mundo nada más se va a realizar una que es la del día de mañana todas las personas que compraron boleto entrada general en la segunda corrida van a tener la oportunidad de ingresar el día de mañana si así es el boleto de la segunda corrida es válida para la primera entonces nosotros vamos a ver la cantidad de gente que tenía ya su boleto para la segunda corrida que asiste a la primera a la única pues no no es a la a la a la la primera es la única el martes o miércoles de la próxima semana la empresa que digo está ligada a los espectáculos los últimos los que hicimos ya también el jaripeo del viernes pasado con el recodo ha demostrado que es una empresa muy responsable bajo la tutela en colima del licenciado doctor Nilo Vásquez entonces anunciaremos el mecanismo de la devolución de las de las de las de las de las entradas de los que obtuvieron su boleto para la segunda corrida entonces nosotros necesitamos sacar un balance de la gente que utilice su boleto de la segunda corrida en esta corrida para poder sacar un balance y entonces anunciamos que día empezará el reembolso del boletaje que nosotros como empresa responsable lo vamos a hacer lo vamos a hacer y en el transcurso de los tres primeros días de la próxima semana anunciaremos el mecanismo para llevarlo nada más para dejar recar y dejar bien claro para que no haya funciones nada más únicamente es entrada general nada más no o también todos los boletos que se adquirieron para la segunda boleta los que adquirieron palcos tienen que llamar a los teléfonos que están ahí para poder reacomodar en determinado momento por lo general casi todos compraron los palcos los compraron para la primera entonces no creo que haya mucho problema para reacomodar eso pero bueno los que si compraron exclusivamente para la segunda corrida y tengan sus boletos de palcos de silla favor de llamar a los números telefónicos que están ahí en la publicidad y ahí se van a poner de acuerdo para acomodar los lugares yo quisiera hacer una pregunta a Rubén ¿cómo se construyó el palco monumental? ¿cómo se construyó el palco y qué se siente porque es un mecanismo milimétrico que se tumba para ver el último bueno el último palco monumental que vi fue el 30 de octubre estuvo muy apretado horrible vi tu cara vi cómo saliste en medio casi no lo creías porque fue yo me sentí agarrado yo me sentí ya cogido yo me sentí ya en los aires la historia es bonita la historia es bonita porque lo provocó el Fandy hace 13 o 14 años que fue la primera vez que vino a México lo firmaron por dos tardes en la primera fue mi padrino Rafael Ortega que también es un gran banderillero y en la segunda pues forzosamente tenía aquí el zapato y entonces la verdad es que las semanas previas pues era de banderillar de banderillar de banderillar yo intentaba hacer lo que él hacía que era correr hacia atrás que realmente en lugar de piernas tiene dos propulsores tiene muchísima potencia en las piernas entonces un martes antes de que fuese la corrida hablé con un amigo con Curro González a Tijuana y comentamos del cartel y entonces en la charla me dijo oye pero pues que te preocupa porque si andaba yo me había mostrado al final pues era la presentación del Fandy en México y bueno la responsabilidad siempre la he asumido con profesionalismo y me dice pues haz todo lo contrario si él corre tú caminas eso fue un martes y entonces el miércoles yo empecé pues a caminar ¿no? hacer el cuarteo hacer el sesgo a hacer el par por dentro pero mis pernas son muy elgadas no tengo yo esa potencia como para como para para caminar y a la hora del enbroque un toro que te gane un metro y medio adelante pegar un brinco y con ese brinco salir adelante de los cuernos entonces pasó martes pasó miércoles el día jueves ya estaba yo loquito de tanto banderillar el aparato ahí en el entrenamiento y me fui a los medios ya también de banderillar agarré la muleta me fui a los medios me hablé al toro seguía yo con el chip en la cabeza del par de banderilla y entonces agarré la muleta hice el pase del imposible que es exactamente el mismo movimiento solamente con la muleta y entonces a la hora que hice el giro con la muleta yo me imaginé que seguía yo con las banderillas entonces cuando hice el giro pues en lugar de hacerlo por aquí pues como que me quedé con la muleta y entonces el chico que me estaba banderillando que estábamos en el mismo canal decía si matador agarra las banderillas entonces ni le dije nada fui corriendo por las banderillas le dije despacito para que agarremos entonces hice completamente el giro igual el mismo cuando hice así pues se lo llevó aquí en un pase en un par de calafia que es el par que pone el pan y entonces lo entrené el jueves en la mañana el jueves en la tarde el viernes en la mañana y el viernes en la tarde yo ya me fui a la ciudad de México realmente el par la primera vez que lo puse a un animal en este caso porque bueno a veces lo ensayas o lo entrenas con una becerra en la ganadería para ver si sale o no fue nulo fue realmente en la plaza de todos y así nació así nació el par fue un chispazo de confianza un chispazo de igual de realidad porque al final bueno pues se me ocurrió hacer el par y así pues así fue como nació el par y después bueno sí realmente el par para que sea emocionante tiene que ser milimétrico como bien lo comento el último par en la plaza de México pues realmente yo después de poner el par monumental salí agarrándome los pelos porque yo me sentí cogido yo me sentí ya en el vuelo y y y eso es realmente lo que causa emoción ¿no? que esa transmisión esa emoción ese sentimiento que tú puedas mostrar en el ruedo sea capaz de llegar al corazón en ese caso pues no sé había 25 mil personas aproximadamente en 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 la en la noche en la noche aquella en la plaza de México yo creo que eso es en esencia lo que lo que pasó con el par monumental y como comentamos hace rato la parte milimétrica y la parte donde tú tienes que torear al toro desde que arranca yo creo que eso es lo emotivo del par de Valderí gracias gracias muchas gracias muchas gracias 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 ¡Gracias!